Queremos resolver este triángulo dado la longitud de uno de los lados, y la medida de dos de los ángulos. Para mantener las cosas organizadas, vamos adelante y etiquetemos las vérticas y los lados. Llame a este vertexo A, B y C, por lo tanto el lado A es ángulo opuesto A, lado B es ángulo opuesto B, y el lado C es el ángulo opuesto C. Inmediatamente si se dan dos ángulos interiores de un triángulo, debemos poder determinar el tercer ángulo, porque sabemos la suma de los ángulos interiores debe ser 180 grados. Así que la medida del ángulo B sería igual a 180 grados, 132 grados, 18 grados. Así que la medida del ángulo B será igual a 30 grados. Ahora si miramos la información que tenemos, avise que tenemos la medida de un ángulo, y la longitud del lado opuesto, y por lo tanto podemos resolver este triángulo usando la ley de los pecados. Así que avancemos y comencemos por determinar la longitud del lado C, así que si queremos determinar el lado C, tendremos que dividir el seno del ángulo C por C así tendremos el seno de 132 grados dividido por do. Debe igualar el seno, debe igualar el seno de 18 grados dividido por 7. Recuerde configurar el seno de 13. Recuerde configurar esto, solo podemos tener un valor desconocido, y aquí el único desconocido es C y ahora, podemos cruzar multiplicar y resolver para C así que tendremos C sin E 18 grados debe ser igual a 7x sin E 132 grados. Ahora, dividiremos ambos lados por C y 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 ahora, dividiremos ambos lados por C dano de 18 grados. Y este cotiente nos dará la longitud del lado C asegúrese de que estamos en modo de grado, y estamos. Así que el numerador va a hacer 7 sino de 132 grados. Vamos a dividir esto por seno de 18 grados. Así que la longitud del lado C es aproximadamente 16.8, y esto debe ser metros. Y ahora, debemos determinar la longitud del lado B así que avanzaremos y configurar una proporción similar. Pero como queremos determinar la longitud del lado B, vamos a tener el seno del ángulo B dividido por la longitud del lado B o seno de 30 grados. Dividido por B debe igualar. Vamos adelante y utilice la misma relación de cine 18 grados dividido por 7. Ahora es el mismo proceso, cruzaremos multiplicamente y luego resolver para B así que tenemos BX cine 18 grados deben ser iguales 7X el cine de 30 grados. Ahora, dividiremos por cine 18 grados otra vez. Y este cociente nos dará la longitud del lado B. Nuestro numerador es 7 cine 30 grados. Dividido por cine 18 grados. Así que la longitud del lado B es aproximadamente 11.3 metros. Y ahora, tenemos la longitud de todos los lados y la medida de todos los ángulos, así que hemos resuelto este triángulo. Y ahora, vamos a ver. Gracias. Gracias.